Se prendió la fiesta, esta noche voy a pedir Tu reina en la mancena, hoy te voy a dar Cerruchón, cerruchón, cerruchón Esta noche voy a cerruchón, cerruchón Y esta noche voy a cerruchón Y esta noche voy a cerruchón Y hoy ha cogido el espacio Y esta noche voy a cerruchón Y esta noche voy a cerruchón Y esta noche voy a cerruchón Y esta noche voy a cerrar 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 Que me ser mucho, ser mucho, ser mucho de esta noche Doy ser mucho, ser mucho, ser mucho de esta noche Doy ser mucho, ser mucho, ser mucho de esta noche Doy ser mucho, ser mucho de esta noche Se aprendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la más llena, porque voy a amanecer Al cajito se le partió, la carta que Chahual le dio La gran compa que la arreglará, porque soñé que la clama Clama, 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 clama Yo soy su capitulo, ay ma, ay ma 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!